La adaptación a la nueva dinámica de vida y trabajo que ha impuesto la crisis generada por el COVID-19 ha llegado a la compensación total. Las prioridades de los empleados han cambiado, las expectativas empresariales juegan en un nuevo escenario digital y global y la consolidación de nuevos modelos de trabajo híbridos en remoto y por proyectos demandan también nuevas formas de remuneración más flexibles y personalizadas. En tiempos de propósitos, nuestro informe tendencias de compensación y beneficios en el mundo híbrido también tiene el suyo propio, no podría ser de otra manera y no es otro que explorar el futuro desde las necesidades presentes pero sin permitir que éstas nos impidan dejar volar la imaginación para avanzar escenarios desconocidos. El qué, el quién es y el cómo van hecho posible. El trabajo realizado no ha sido un proceso de laboratorio, sino un ejercicio práctico que ha permitido identificar 10 tendencias. Algunas, ya conocidas, se enfrentan a cambios radicales en su configuración y otras, las que emergen con fuerza, en algún caso ni siquiera han llegado todavía a nuestro mercado nacional pero ya reclaman la atención de los expertos para escenarios de fuego a medio plazo. Se dice que estamos en tiempos de compartir y ellos lo han hecho. Generosos con su conocimiento y también con su tiempo, se vientan escaso hoy en día. Los expertos y directivos que han colaborado merecen el reconocimiento público de nuestro agradecimiento. Un proyecto de la envergadura del que tienen en sus manos hoy, necesita de compañeros de viaje que evidentemente no solo le den viabilidad financiera, sino que además y sobre todo aporten la riqueza de conocimiento que les da su interacción constante con el mercado nacional y también su acceso a prácticas internacionales. Desde su génesis, el análisis se planteó con la intencionalidad de identificar las tendencias a partir de los retos reales que están marcando el paso de las organizaciones. Un primer artículo de contexto, dos sesiones de trabajo con directivos del área de compensación y beneficios y la grabación de podcast posteriores para completar la información han hecho posible la reflexión consolidada que contiene el informe que hoy presentamos. Descubre ENER, el nuevo mundo de la compensación y beneficios. Pues el resumen está hecho, la verdad es que me facilita muchísimo el trabajo en esta presentación. Buenos días a todos, bienvenidos, tanto los que estáis en sala como sobre todo también los que estáis conectados a través de Zoom, que sois, número redondo, 500 personas. Con lo cual, bueno, pues eso me da una idea de que cuando iniciamos esta aventura de la mano de Guillermo Tena y de todas las personas y entidades que han colaborado, pues estábamos en una línea adecuada. El informe de tendencias de compensación y beneficios 2022 tiene, como habéis visto, varios niveles de profundidad sabiendo y somos conscientes que los tiempos de los que disponemos son breves. Entonces, tenemos un primer nivel que hemos llamado más infográfico, que recibiréis y podréis ver además en la web que habéis visto en pantalla. Tenemos un segundo nivel que son reportajes o artículos un poquito más en profundidad sobre cada una de las tendencias. Y finalmente, como decíamos también en el vídeo, hemos grabado una serie de podcast con los expertos que han participado y que además vamos a seguir grabando porque este documento queremos que sea vivo y que siga aportando y generando, creciendo con las aportaciones de cada uno de vosotros, es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, primero, quiero dar las gracias a las cuatro casas, a Guillermo y a Jaime, por acogernos en esta vuestra casa, en nuestro primer evento híbrido del 2021. Yo creo que va a ser el penúltimo porque no da tiempo a más. También quiero agradecer, por supuesto, a los directivos que hemos visto en pantalla que habéis participado porque vuestro tiempo es oro y nos habéis ayudado mucho a consolidar las tendencias que presentamos hoy. Y, por supuesto, también a las empresas que nos han ayudado y que habéis visto COVID, Nacho Travesí, que está con nosotros. ¿Recueréis? Mon Noriega, que todavía no le veo, pero está a punto de venir. Ah, perfecto. Y Uber para empresas, Benjamín, que además intervendrá en un momento determinado de esta presentación desde Países Bajos, que él está allí. Como sabéis, las cosas en términos de COVID, pues en Países Bajos no están como muy para viajar. Así es que, nada, yo he hecho mi pequeña presentación de un proyecto de verdad que nos ha ilusionado mucho. Y ahora le cedo la palabra a Guillermo Tena para empezar a descubrir y desgranar Canova de esas tendencias de compensación y beneficios de lo mismo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Maite. Además, me ahorras lo del tener que volver a dar las gracias a todo el mundo, que simplemente las replico. O sea, realmente, pues, muchísimas gracias a todos y a los que nos estáis escuchando. La verdad es que cuando... Bueno, mi nombre es Guillermo Tena. Hola, soy consejero de área laboral de Cuatro Casas desde hace unos cinco años y previamente pastor de los recursos humanos, con lo cual soy como una especie de tropezón en la sopa dentro del área laboral de Cuatro Casas. No soy un jurista per se, sino un aficionado jurista y creo que al menos una persona de relativa experiencia en la gestión de recursos humanos. Mirad, cuando empezamos un poquito este viaje con Maite, con People Matters, lo que pensamos es que era una oportunidad maravillosa a la velocidad a la que se mueven las cosas ahora mismo. Yo creo que el encontrar momentos, espacios para poner un poquito de luces largas a las cosas que hacemos, las cosas que hacéis en las empresas, es como esencial. O sea, la velocidad, insisto, de transformación de todo lo que vivimos requiere a veces, o sea, yo cuando he estado en el negocio requiere ese puntito un poquito mindful de mirar qué es lo que está pasando, mirar qué es lo que están haciendo otras empresas y tratar de aprender, tratar de sistematizar, tratar de alguna manera de articular, en este caso, tendencias, mirando siempre un poquito al futuro. Insisto en esa intención de hacerlo con luces largas. Fijaos que cuando comenzamos lo hicimos con dos consideraciones. Por un lado, como esas megatendencias que leemos en todos los sitios de demografía, de hasta qué punto tenemos diferentes colectivos o generaciones dentro de las empresas, la megatendencia de la digitalización, de la adopción de nuevas tecnologías en la manera de gestionar que tenemos las personas y también los modelos de negocio que generan, macrotendencias o megatendencias como la sostenibilidad, de alguna manera, esas tendencias son las que determinan modelos de negocio y en esta casa muchas veces decimos que cuando el modelo de negocio cambia, motivado o derivado de alguna de esas megatendencias, la organización cambia. Y si la organización cambia, el área de compensación es una de las que primero tiene que tratar de ir conduciendo, si me dejáis decirlo así, lo que puede tener que ver con ese cambio de modelo de negocio. Entonces, era la primera consideración que hacíamos y una segunda, que es por lo que siempre hemos estado súper orgullosos de trabajar, no solo con las empresas, sino con People Matters, o sea, el acompañarnos mutuamente en algo que yo creo, viniendo de ser un puntito antisistema en lo que era la relación del mundo jurídico-laboral y de recursos humanos, en algo que yo creo que es cada vez más notorio y es que la innovación de recursos humanos nunca, como hasta ahora, ha tenido mayor vinculación con el marco jurídico-laboral. Y es ahí donde, cuando tratamos de trabajar con una consultora como People Matters, nosotros con People Matters, y viceversa, era en esa ilusión no de tocar una música de solista, que yo creo que es la que normalmente tocamos la gente de recursos humanos, o la que normalmente toca un jurista, sino tratar de hacer, no sé si dice dúo, dueto, o puede ser un terceto, porque yo creo que nos faltaría aquí gente de marketing, o un cuarteto si metiéramos aquí a la gente de sistemas de información. Es decir, que realmente marco jurídico-laboral, recursos humanos, gente de marketing o responsables de marketing, responsables de sistemas de información, cada vez más hacen de la gestión de la persona una labor súper transversal. Y es por eso por lo que quisimos trabajar juntos. Y bueno, la verdad es que súper orgullosos. También trabajar con vosotros. O sea, realmente no somos o no hemos pretendido ser en la elaboración del informe McKinsey, sino de alguna manera, oye, pues tratar de exponer 10 tendencias que hemos visto que están también en la mesa de muchos de los que estáis aquí, de muchos de los que nos puedan estar escuchando. Bueno, entonces, sin más, la dinámica que nos gustaría seguir, y ahora Victoria y Jaime, porque si no ya veis que tengo cierta tendencia a lo... Si no, me pongo a cantar. Perdonad. La dinámica que queremos seguir es una dinámica en la cual no vamos a presentar tendencia por tendencia en un set de los de mi generación, decimos, de 20 transparencias, pero creo que ahora se llaman slides en inglés, o diapositivas para los que sois más jovencicos, ¿de acuerdo? Sino que nos gustaría tener una conversación con vosotros, ¿vale? Una conversación que yo voy a tratar de tener también con Victoria y Jaime aquí, en estas sillas que nos han puesto tal, pero que fundamentalmente nos gustaría tener con vosotros también, si alguien de los que nos escucha por streaming, pues tiene alguna pregunta, pues a través de Maite, nos vais diciendo, y encantado, insisto, no nos gustaría que sea un debate muy así, me refiero, desordenado, pero sí que podamos tener esa conversación. Entonces, si os parece, Victoria y Jaime, yo comienzo luego a preguntarles, y conforme veáis que tenéis algo que decir, si no, yo os interpelaré a los que estáis en la sala, o a alguno que no está, que sé que no se escucha. Entonces, total, total, total. Victoria, cuéntanos quién eres. Me presento. Y luego Jaime, efectivamente. Empiezo yo, ¿no? El burro delante para que no se expande. Claro. Bueno, muchas gracias por venir a los que estáis aquí y a todos los que están en streaming escuchándonos. Soy Victoria Gisnera, socio en People Matters. ¿Qué os voy a decir? Muchos años, aunque no lo parezca, muchos años trabajando en el mundo de los recursos humanos, en consultoría, en People Matters, 18 años ya. Llevamos, este año hemos hecho nuestra mayoría de edad. Y, bueno, trabajando en muchas cosas, asesorando y acompañando a los equipos de recursos humanos, pero también de una forma más especial, si queréis, en materia de retribución y recompensa. Y por eso quizás, pues igual, soy la responsable en People Matters de nuestra línea de negocio de retribución y recompensa y encantada de haber trabajado durante estos meses, que han sido ya unos cuantos, ¿no? Desde que empezamos esta bonita iniciativa. Oye, buenos días a todos. Soy Jaime Pavía, asociado de Cuatro Casas. Llevo 10 años en la firma, casi, bueno, este es el... Hago 11 este año. Lidero junto con Guillermo y algún otro socio de la casa en el área de compensación y beneficios. Es un proyecto en el que nos hemos iniciado hace unos años y tenemos mucho que avanzar. Daros las gracias por estar aquí. Hoy en Cuatro Casas es vuestra casa, tanto los que estéis presencialmente como los que estáis en streaming. Y un poco lo que decía Guillermo, o sea, yo creo que la idea de hoy es hacer algo dinámico en el que podamos interactuar todos porque en las sesiones que hemos hecho creo que esa fue la clave del éxito, ¿no? De lo que hicimos y que vosotros os sintieseis protagonistas, ¿no? No creo que sea la idea dar una clase magistral, sino dentro de lo que nos permite el formato, pues participar todos. Y nada, pues os animamos a ello. Ah, fenomenal. Oye, pues nada, sin más, si te parece, Victoria, empiezo con una pregunta para ti. O sea, fíjate, y comenzando un poquito por el concepto de compensación total, ¿tú crees que el área de compensación es la que debe de vertebrar los diferentes elementos que componen la propuesta de valor al empleado? Oye, ¿de qué tanto hablamos? Pero que de alguna manera necesitamos como un conductor de esa propuesta de valor. ¿Cuál es tu punto de vista al respeto? Y además, es una de las tendencias también que, bueno, si me voy acordando lo iré diciendo, pero el... Sí, efectivamente. Yo creo que el área de compensación y beneficios dentro de las organizaciones es parte de esa función de gestión de personas, de recursos humanos, pero tiene su papel singular, si queréis, dentro de ello. Y efectivamente, debe ser uno de los principales protagonistas a la hora de diseñar esa propuesta de valor, ese modelo de recompensa total, teniendo en cuenta que la recompensa, todo lo que ponemos en marcha para reconocer el trabajo de los profesionales en las organizaciones, tiene que tener un objetivo claro. Lo ponemos en marcha para atraer, para motivar, para fidelizar a los profesionales para que estén con nosotros y se comprometan con nosotros. Y también, como os digo, en respuesta a ese trabajo que hacen, el talento que tienen, la contribución a los resultados, el compromiso que puedan estar expresando y desarrollando en la organización, con lo cual, pues sí, tienen mucho papel y tenemos que poder manejar quizá ese conjunto de elementos integrado, integral, que nos ayudan a, como os digo, a reconocer ese trabajo. Nosotros, a la hora de diseñar esas estrategias de recompensa total, vemos esa visión más de conjunto y nos guiamos mucho por lo que dice el World at Work, que es la Asociación de Profesionales de Compensación Líder en el Mundo, que habla de que ese elemento, ese conjunto de elementos integrados e integrales, que os decía, de alguna forma, conducen al éxito organizativo. Y ellos basan su modelo en seis elementos fundamentales. Estamos hablando de innovaciones, de formas distintas de hacer, pero quizá tenemos que también ser conscientes de esa estructura sobre la que necesitamos trabajar, esos elementos básicos en los que trabajar y decidir cuál debe ser el mix apropiado en nuestra organización en función de lo que hacemos, cómo lo hacemos y el perfil de profesionales que tenemos. Esos seis elementos son la parte, si queréis, más dineraria como tal, que es lo que llamamos la compensación, que ahí es donde hablamos de elementos de fijo y de variable. Unos elementos más que tienen que ver con los beneficios, es decir, con todo lo que tiene que ver la protección de los profesionales y sus familias en el momento y a futuro. También programas de lo que antes llamábamos conciliación y ahora también hablamos de bienestar corporativo, que es trabajar y lograr el éxito tanto que concilie y que se equilibre el éxito profesional dentro de las organizaciones como fuera de ellos. También elementos que tienen que ver con el reconocimiento de ciertos comportamientos, ciertas actitudes en momentos puntuales y que guían también el cómo queremos que se comporten los profesionales, cuáles son esos comportamientos que son clave para la organización y que queremos que todos se guíen en ese camino. Elementos también que tienen que ver con el desempeño, un poco buscando ese sentimiento de logro y de consecución de resultados y por supuesto también elementos que tienen que ver con el desarrollo, con la formación, con el aprendizaje y que buscan también ese sentimiento de autorealización que todos tenemos de progresar en el trabajo y en lo que desarrollamos. Básicamente es dejar muy claro qué es lo que ofrecemos, pero también dejar muy claro a los profesionales sobre qué, que ofrecemos este paquete pero porque queremos que se comporten y que consigan unos resultados determinados. Tener muy claro qué es lo que queremos hacer. El elemento de la comunicación que yo creo que lo hablábamos tanto. Total. Jaime, una cosa, antes he dicho y que puede sonar un poquito así raro, pero cuando yo vinculaba la innovación de recursos humanos y un marco jurídico laboral, cuando tú lo escuchas de una óptica como la que tú tienes que es más jurista, ¿te suena un poquito japonés? No, me suena acertado, pero también es cierto que yo creo que tenemos que poner la perspectiva que la realidad siempre va a un paso por delante de lo que la normativa o la legislación vigente nos permite. Y yo creo que además en este momento y especial en materia de compensación y beneficios, también en otros elementos del entorno, pero en compensación y beneficios vemos que hay una flexibilización, hemos hablado de flexibilización, hemos hablado de individualización de las condiciones y esto a veces se compadece mal con la normativa. Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto, bueno, desde luego los poderes públicos para hacer una normativa lo más flexible posible, velando los derechos de los trabajadores y también de las empresas, pero sobre todo tenemos un reto también los profesionales, los profesionales del derecho y los consultores, ¿no? Y aunque ya hacer un poco de proselitismo, pero creo que en ese diseño, revisión de planes para encajar la realidad con lo que nos permite la norma. Bueno, ahora tenemos una revisión del artículo 41, que es un artículo 41 del Estado de los Trabajadores, modificación sustancial de condiciones de trabajo, al que muchas veces tenemos que acudir o deberíamos acudir para modificar esos planes, está en revisión, bueno, yo creo que tenemos la vocación todos de que nos dé un poquito de flexibilidad. Este es de los que igual se cambian. Este es de los que está en el candelero de que va a ser objeto de revisión. Y que la interpretación que nos haga nuestros tribunales también sea un poco a favor de ese margen y flexibilidad que queremos las empresas para traer talento y los trabajadores para sentirse también cómodos en las empresas, que es un poco lo que comentaba Victoria. Fenomenal, Jaime. Oye, una cosilla, fijaos, yo creo que una de las tendencias, Victoria, Jaime, que hemos determinado en el informe es que yo creo que la empresa tiene una oportunidad única de impulsar, o sea, de reforzar beneficios que estén impulsados con un propósito. Y aquí es donde vinculamos en el informe todo lo que tiene que ver con beneficios, bienestar social, bienestar físico, bienestar emocional, no solo del empleado sino de sus familias y de alguna manera en una visión donde pensamos que la compensación monetaria seguramente es un factor absoluto de atracción del talento, pero la no monetaria y más ahora que estamos leyendo tanto de The Great Resignation o de la gran, no sé cómo se traduce, The Great Resignation, la gran renuncia, ¿de acuerdo? Pues de alguna manera la compensación no monetaria tiene un valor cada vez más significativo. Leía y nos contabais Victoria un informe de Conferri donde de alguna manera y vinculando bienestar con beneficios todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y desarrollo como forma de compensar de una u otra manera el empleado. ¿Cuál es tu visión al respecto? Aprendizaje, compensación, no monetaria, ¿es un beneficio, no lo es? Sí, lo acabo de decir, es uno de los seis elementos esos del modelo de recompensa total en el que tenemos que trabajar y quizás ahora en ese trabajo de ese mix que decía que el profesional de compensación, de recompensa tiene que mirar en función de lo que puede dentro de la organización pero también en función de los profesionales que tienen en la casa y las necesidades organizativas que puedan existir pues igual ahora el foco puede estar puesto más en ese elemento y trabajarlo desde un punto de vista con el mayor profundidad y no necesariamente solo hablando de formación de lo que tenemos todos por formación sino que hay muchas formas distintas de desarrollarse de aprender de crecer dentro de la organización desde un punto de vista más horizontal si queréis en diferentes funciones o a nivel internacional con asignaciones internacionales o bueno por supuesto también la típica el típico desarrollo pero también con proyectos especiales la cuestión es buscar esa personalización mirar cuál es esa necesidad contando con que ahora mismo desde luego lo nuevo que nos ha traído y la rapidez con que tenemos que aprender muchas cosas nuevas es algo no solamente necesario para muchos profesionales que tienen que bueno pues adaptarse a esos nuevos conocimientos y por eso hablamos del reskilling del upskilling que tenemos que trabajarlo pero también es estratégico para las organizaciones pensando en el futuro qué perfil de profesionales con qué competencias deben tener a futuro con lo cual pues ciertamente va a ser uno de los puntos la fenomenal Victoria date que nombras una palabra que para nosotros ha sido clave en la determinación de una de las tendencias que es personalización o sea yo creo que que en la personalización de los beneficios es vamos a ver o si queréis voy un paso adelante o sea todo lo que tiene que ver con el no dar café para todos en la empresa ha sido para nosotros como una especie de debate o discusión como muy amplio ese concepto de experiencia de empleado que llevado al mundo de la compensación realmente pues nos hace pensar oye hasta qué punto tenemos que retribuir de una u otra manera en función de qué tipo de persona es el que realmente recibe o tiene acceso a esa compensación hay una de las empresas que ha participado con nosotros COBI sois muy expertos Nacho no sé si te puedo preguntar desde el punto de vista de personalización de beneficios y visto como tendencia tú crees que es algo aterrizable cómo lo diferenciamos de lo que ya conocíamos como retribución a la carta o bueno cómo ves un poquito Nacho esta tendencia que a mí por cierto me parece que es extremadamente simple de explicar y disruptiva por lo complicado que es pasar de gestionar personas como colectivo y de por procesos a gestionar personas como individuos y por experiencia individual de cada uno de nosotros si lo primero de todo Nacho COBI travesí justo yo soy Nacho travesí soy uno de los fundadores de COBI lo primero de todo muchas gracias y enhorabuena que os leo que las cosas van bien bueno esperemos que sigan así lo primero de todo muchas gracias oye Guillermo Jaime Victoria gracias por invitarnos lo primero a participar del informe y lo segundo por estar hoy aquí en vuestra casa al final nosotros estoy 100% de acuerdo con lo que decías lo que vemos es todo el mapa de tendencias todo lo que hemos ido comentando esa personalización el reskilling el tema de la movilidad pues oye yo creo que hemos creado un informe lo primero de todo muy rico y que ha sido un informe creado por todos a diferencia de ese informe que te llega directamente desde una consultora entonces escuchando a los directores de recursos humanos y escuchando sobre todo a los empleados nosotros veíamos que no podíamos seguir dando ese café para todos que teníamos que empezar a personalizar que al final el trabajo es un sitio en el que pasamos más de 12 horas y que no solo nos tiene que compensar a nosotros salarialmente sino que también tiene que compensar a las personas que tenemos al lado y nos dábamos cuenta pues que al final oye el salario está muy bien pero que hay otras cosas que nos importan más y que empiezan a importar más que es todo lo relacionado con los beneficios para cada uno y entonces oye pues cuando en su momento decidimos montar COVID veíamos que la tendencia era aquí se da lo mismo a todo el mundo pero no es lo mismo lo que necesita una persona que tiene 22-25 años que una persona que tiene 25-27 que una persona que está casada versus una que no o que una persona bueno pues que está ya pensando en la jubilación y ahí yo creo que lo importante es tecnología ¿no? tecnología automatismo sencillez y el que al final los empleados empiecen a sentirse oye nosotros decimos que la mayor fuente financiera de un empleado es su empresa el salario medio en España quiero recordar que son 27.000 euros ¿no? ¿cómo puede ser que los empleados no estén engaged con lo que es más importante que es la compensación ¿no? al final no la entendían muchos empleados lo que entienden por compensación son tres cosas salario una nómina que muchas personas ni entienden no saben ni que son los conceptos cosa que es bastante triste y luego un paquete de beneficios 100% fragmentado ¿no? entonces decíamos ¿cómo puede ser que todo lo relativo a algo que es tan importante para el empleado que es su compensación esté tan fragmentado y tan y tan separado y entonces pues yo creo que que ahí estamos atacando un problema dando flexibilidad y permitiendo que sea el empleado el que decida dónde, cómo y cuándo quiere a mí me parece además Nacho súper importante el poner en valor los elementos de compensación que el empleado recibe porque muchas veces también dentro de esa del discurso que nos das hay una cosa y es hasta qué punto se percibe como algo valioso lo que la empresa puede estar destinando como beneficio de todas maneras fijaos que hablamos de individualización y te hago una pregunta Jaime porque de alguna manera en el informe hablamos de individualización pero por otro lado y en paralelo identificamos una tendencia ya conocida que es la la aportación el beneficio por desempeño el beneficio por la aportación individual tú ves ahí iniciativas novedosas en algo bueno pues que de siempre hemos pensado bueno se nos paga por el resultado por el performance por bueno yo creo que es un poco en línea de lo que venimos comentando es romper el paradigma del café para todos que también se daba en la retribución variable o sea tradicionalmente y todavía en ciertas empresas se ha ido manteniendo es una retribución variable de devengo anual y al final la retribución variable lo que lo que busca es oye el valor que me aporta el trabajador y ese valor que puede fluctuar se vea traducido en una retribución en función de la consecución y en eso es muy importante y además las herramientas que tenemos ahora nos lo dan que sea realmente se pueda parametrizar y medir el valor exacto que me da ese que me da ese trabajador es decir ese valor que aporta la empresa y a lo mejor y es lo que también estamos viendo romper con el esquema clásico de la retribución variable de carácter anual elemento muy importante un poco también en línea de lo que comentaba comentaba Nacho y de lo que me está hablando es la comunicación o sea que el trabajador sepa y además esto también entronca con lo que nos dice la propia jurisprudencia objetivos preestablecidos comunicados que sean alcanzables por del trabajador y que además más allá de eso para que se deben esa retribución variable y esa retribución variable sea efectiva que el trabajador los entienda y que se sienta que el valor que aporta la empresa se ve traducido en una retribución hay un elemento que también estamos viendo que tradicionalmente se mantenía más en los estratos de la alta dirección de los comités de dirección son todos los incentivos vinculados a stock options stock appreciation rate es decir al valor de la acción esto también está empezando a bajar en esos digamos extractos jerárquicos de la empresa para que el trabajador dice oye yo tengo alineado mi objetivo de retribución con el objetivo de creación de valor de la empresa fenomenal Jaime oye yo soy de Zaragoza y como se nota y nos gusta que nos den la razón entonces como nadie me la va a dar públicamente me la voy a dar yo a mí mismo habéis visto lo bien que suena el dúo de lo que es la innovación de recursos humanos con lo que es el marco jurídico laboral de hecho es una música que no sonaría igual si simplemente la hiciéramos como solista lo digo simplemente insisto para darme la razón y tal oye vamos a ver estamos fijados hablamos de personalización yo creo que la personalización lo que comentaba Nacho lo que comentaba Victoria lo que comentas Jaime no se puede dar si no hacemos un uso de los datos que tenemos dentro de la empresa de alguna manera que nos facilite ese punto de de individualización de personalización de customización que no sé si es una palabra que existe vale entonces yo creo dejarme de decir un juicio de valores que la gente de recursos humanos venimos de ser quizás excepto la gente de compensación y beneficios un puntito data fobos o sea la gente de nuestra función bueno tenemos ese ese punto de relativa aversión a los datos que como veis Jaime Victoria está preguntando un poquito os la hago a los dos la importancia que datos se pueden recabar como veis el mundo del dato como tendencia que realmente potencia la compensación como estrategia de negocio pero que potencia también la esa individualización que comentábamos Victoria Jaime vosotros disparo yo a ver yo creo que bueno yo creo que son elementos totalmente complementarios o sea el uno sin el otro no son si queremos romper el paradigma de la retribución variable de un carácter anual vinculada a una vida que el trabajador no sabe ni siquiera como afecta tenemos que utilizar esos datos para parametrizar como es el desempeño de cada trabajo siempre y esto un poco desde mi posición de abogado cuidado con el tratamiento de los datos siempre digamos respetando los derechos de los trabajadores pero precisamente en esa labor de seleccionar datos tenemos que seleccionar datos que sean útiles y ahí también tenemos más margen desde el punto de vista legal unos datos que nos van a dar la posibilidad de que tu retribución variable de la mía no tenga que ser la misma y que tus objetivos y los míos no tengan que ser lo mismo hay mucho trabajo detrás trabajo para los directores y responsables de compensación y beneficios para los consultores y por supuesto para los abogados claro y el hecho de tener esos datos realmente nos da un puntito de eficacia en la de poder son fundamentales son fundamentales para todo el trabajo sobre todo de la eficacia también de la compensación exacto exacto necesitas esta información y como bien decía Jaime necesitas también no solamente tener la información o tener herramientas que te faciliten esa información sino luego también hacer un adecuado análisis de ello interpretarlo adecuadamente y poder plasmarlo en soluciones de cara al negocio oye uno de los patrocinadores gracias Victoria uno de los patrocinadores del informe y que además nos ayuda un montón a entender de qué estábamos hablando es Worde que creo que estás bueno que creo no que sé que estás que ha sido una manera que ha sido una manera de hablar cuál es tu punto de vista al respecto un poquito de la conversación que estábamos el punto de vista lo que vemos desde Worde es que es fundamental tener los datos financieros como pueden ser la compensación y los distintos beneficios con los datos de recursos humanos y del performance de los empleados ¿se pelean o no? esas dos no se pelean lo que te da es información útil de cara a tomar esas decisiones e identificar cuáles son los empleados que de verdad están contribuyendo más a la compañía y que queremos promocionar y evitar riesgos pues por ejemplo de que esos empleados que nos aportan mayor valor dejen la compañía o no tengan un trato digamos diferente a otros que tienen un performance inferior entonces creemos que es fundamental tener los datos financieros y de performance en un mismo sistema y que puedas navegar de unos a otros vale, fenomenal ¿alguien tenéis algún comentario? porque este tema es un tema complejo dentro de la empresa o sea no es un tema simple o sea en el sentido de que dices oye a través de la personalización sí a través de los datos sí soy capaz de monitorizar la aportación individual del desempeño de una manera muchísimo más sólida muchísimo más data driven iba a decir mucho más orientada al dato a la medición de lo que habitualmente veníamos haciendo si tenéis algún comentario que queráis no voy a interpelar personalmente pero lo haré en otro momento a Susana ¿qué tal Susana? Susana forma parte del dúo recursos humanos Marco Buenos días y gracias por lo que estáis montando y estamos encantados de participar en ello bueno yo no me resisto a este debate porque creo que gran parte de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal en recursos humanos está justamente en esto en saber qué datos tenemos en transformarlos en información en formular buenas hipótesis que normalmente no lo hacemos y en interpretar qué es lo que sale de ahí tomar decisiones en consecuencia y la calidad de los datos ¿verdad? o sea porque claro es que si nosotros metemos malos datos sacamos malas conclusiones y en compensación bueno la cosa es muy objetiva en desempeño tengo grandes dudas y es responsabilidad de recursos humanos o de la función de recursos humanos esté donde esté en que esa medición del desempeño sea buena que no lo es no sabemos lo que es desempeño no sabemos definirlo bien no lo transmitimos bien a los empleados lo vemos en veces en compañías lo que sale de ahí no tiene gran sentido hemos visto curvas de desempeño que dan un poco la risa porque realmente no sirven para nada y creo que hay que hacer un gran esfuerzo un enorme esfuerzo por mejorar en esa definición de desempeño por medirlo adecuadamente por saber para qué lo queremos y saber cómo combinarlo con otros elementos si no será muy difícil hacer ni predicciones ni tomar buenas decisiones y creo que gran parte de nuestro debate y de nuestro trabajo es meter buen buen dato al sistema porque si no no tenemos información tenemos un conjunto de cosas que se vuelcan a lo que sea al SPSS al Excel o a lo que quiera que utilicemos para analizarlo y eso es responsabilidad de los que nos dedicamos a los recursos humanos Muchísimas gracias Susana Mirar antes de pasar a un apartado que quiero tocar especialmente que es el de la sostenibilidad una pregunta Jaime ¿tú crees que estamos preparados para recompensas continuas más frecuentes un poquito en la línea de la que estamos hablando? No sé si estamos preparados pero deberíamos estar y hay pues otro to do que nos tenemos que poner volviendo elemento de comunicación explicarle al trabajador y también las empresas interiorizar porque hay que romper con una retribución variable para todos el café para todos y explicar que la retribución variable precisamente lo que busca es eso que el trabajador tenga la capacidad de saber cuánto aporta además creo que a día de hoy tenemos mucho camino por recorrer pero que es algo a lo que indudablemente estamos abocados a llegar y que además creo que es en beneficio de todos sin duda y esto no quiere decir que rompamos con la retribución variable anual porque puede ser perfectamente válida para ciertos colectivos a lo mejor el ciclo productivo de un área de negocio en particular incluso lo que se le pide a un trabajador en un momento particular de su carrera puede diferir de lo que se le pide claro fíjate como van cuadrando las diferentes tendencias un poquito a ese punto que estamos señalando oye fíjaros una de las de las tendencias que identificamos varias de las tendencias que hemos identificado en el informe tienen que ver con algo que yo creo que es hoy pilar estratégico de la mayoría de los negocios que al menos yo voy conociendo que es la sostenibilidad entendamos como sostenibilidad de una manera más amplia de una manera más menos amplia pero sin duda alguna la sostenibilidad hoy pasa por ser uno de los pilares de negocio estratégicos más normales más frecuentes más claros dentro de la empresa claro sostenibilidad como estrategia de negocio luego lo tienes que traducir en políticas retributivas Victoria ¿cuáles crees? o sea ¿cómo se puede diseñar una política retributiva alineada con mi pilar estratégico de sostenibilidad desde tu punto de vista? Bueno cuando hablamos de sostenibilidad quizás lo primero que pensamos son en los criterios ESG ¿no? Ya Se nos va enseguida y entonces se nos van a grandes objetivos ambientales sociales y de gobernanza Perdón creo que todo el mundo los conoce como tal se nos va enseguida hacia ello y quizá ahí pues lo primero es pensar a lo mejor en elementos pues como incorporarlos a la retribución variable por ejemplo pensar a lo mejor en objetivos quizá no tan cuantitativos más cualitativos pensando en esos objetivos de impacto sobre la sociedad sobre el medio ambiente eso puede ser una solución o una palanca para mover y que esto no sea una mera moda sino que se quede en algo más de verdad con impacto y para ello pues lo primero es que los directores que son los que definen las estrategias de las organizaciones y ponen los objetivos que hay que medir y hacia donde tenemos que ir todos pues lo tengan claro pero va también muy ligado a la creación de valor en sí entonces el área de recursos humanos y de compensación esa creación de valor que impacta no solo en el negocio sino también que nos están ya demandando que impacten los empleados que impacten los clientes que impacten en los proveedores en la sociedad en general pues diseñar las políticas y los programas que pensemos para nuestra organización desde un punto de vista de esa creación de ser justos de pensar en las personas y en su protección en su empleabilidad a futuro ¿Creéis que va a haber un retorno más equitativo por ejemplo de todos esos stakeholders con este pilar estratégico? Bueno es lo que digo si te pones de verdad te lo crees de verdad y defines y diseñas estrategias y formas de actuar y formas de conseguir resultados teniendo en cuenta estas palancas debería pero no es un poco como decía Jaime igual no están deberíamos ir por ahí y poco a poco avanzaremos Fenomenal y hay una otro de los patrocinadores del informe Uber para Empresas también es una empresa que también nos ha inspirado muchísimo a la hora de poder analizar de poder entender el sostenibilidad y compensación yo creo que Benjamín que está en Bruselas o en Holanda en Holanda bueno Benelux es lo que os decía de Zaragoza que siempre tengo razón creo que nos está escuchando Benjamín tú tienes algún punto que nos pueda inspirar un poquito en relación a la tendencia que estábamos comentando ahora claro bueno buenos días a todos creo que no me ven pero bueno espero que me escuchen estoy desde Amsterdam así que les hablo como la voz hacia arriba bueno primero que nada creo que una de las cosas que nosotros identificamos desde Uber para Empresas es básicamente cómo crear formas más inteligentes de cuidar a los empleados creo que eso es algo básico y que nosotros identificamos cosas tan simples como por ejemplo ofrecer comida que quizás puede sonar algo tan sencillo pero que sin duda es algo que genera un punto de incremento en la motivación de empleados y bueno mencionaron algo muy importante que es el tema del liderazgo creo que es clave que no solamente adaptemos las políticas o las compensaciones a los empleados de acuerdo a las nuevas tendencias sino que también los líderes de las compañías se adapten a esas nuevas tendencias porque creo que tiene que haber un cambio en la mentalidad de la forma de dirigir de los líderes de las empresas para garantizar que bueno que el talento se mantenga y que sobre todo pues se sienta valorado y bueno el último punto que me gustaría nada más agregar es el tema del bienestar que si bien es un concepto que se venía manejando anteriormente creo que a raíz de la pandemia se volvió mucho más relevante y en un punto específico que nosotros desde Uber tratamos mucho que es el tema de la seguridad seguridad ya no solamente para ir a la oficina sino para poder realizar diferentes actividades fuera de ella entonces creo que son elementos clave que han ayudado a que el talento pueda de alguna manera mantenerse dentro de las empresas y que como bien mencionaron anteriormente no buscar que no busque otras alternativas fuera de ella porque ahora hay tantas opciones que las empresas están ofreciendo que es muy fácil que el talento esté digamos que saltando de un lugar a otro entonces creo que eso es lo que podría aportar a todo lo que han estado mencionando nada muchísimas gracias Benjamín súper interesante y fijaros si al hilo también de lo que comentaba Benjamín y por desarrollar un punto más todo lo que tiene que ver con sostenibilidad otra de las tendencias que nosotros con vosotros hemos ido viendo es lo que es la tendencia de la transparencia salarial de hecho cuando lo discutimos con los que estáis aquí vinculábamos un poquito transparencia salarial quizás a los planes de igualdad que lo ha dicho Jaime pero no de los planes de igualdad sino de transparencia salarial pero sí que veíamos que trascendía un poquito de lo que de lo que es la normativa en sí o sea veíamos que la transparencia salarial pasa por ser una de las estrategias de gestión que por otro lado también causa cierta disrupción interna o sea realmente la gente que hemos gestionado vosotros que habéis gestionado compensación justo de transparencia y compensación son dos elementos que permitirme que os lo diga que se pelean yo creo que la transparencia desde la normativa española bueno pues puede que esté más o menos claramente definida cuál es tu visión desde el punto de vista de lo que se nos avecina porque yo creo que hay iniciativas de la Comisión Europea iniciativas de gestión hoy realmente el otro día mirábamos un poquito pues aplicaciones como plataformas como Glassdoor donde realmente puedes conocer los bueno pues la práctica retributiva de las empresas de una manera muy transparente donde hablamos mucho de confianza en el empleado bueno no sé qué se nos sabe sin a Jaime en este mundo a ver yo creo que el elemento de la disrupción que comentas es entendible es entendible en el sentido de la transparencia me aporta datos pero estos datos son datos personales del trabajador la normativa que tenemos a día de hoy registro retributivo pues al final lo que busca es dando datos agregados que yo sea capaz de identificar las disfunciones que puede haber en mi empresa a efectos de retribución mismo trabajo de la retribución y sobre todo para evitar situaciones de discriminación básicamente por razón de edad y sexo porque en España por razón étnico y religioso pues no se dan tenemos que avanzar tenemos que avanzar hacia bueno pues esa transparencia salarial yo digamos desde el punto de vista normativo y aquí bueno estoy un poco elucubrando pero tampoco veo que se que vamos a tener nueva normativa y hay José Ángel que es experto en esto a lo mejor tiene otra visión y nos aporta ahora pero creo que hemos llegado a un límite hemos llegado a un límite en el que realmente puede haber una colusión de derechos por contra el elemento de la comunicación y creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo en el día de hoy sí que nos permite más margen más margen porque yo creo que lo que busca realmente el trabajador a efectos de ese bienestar es saber lo que sucede en la empresa esto no tiene por qué pasar por saber cuánto es la retribución variable del director general dejando aparte obligaciones de gobierno corporativo en sociedades cotizadas que eso va aparte digamos un poco modelo estándar y es más comunicación saber las retribuciones que hay no tiene por qué ser dato exacto buenos días a todos muchísimas gracias por contar conmigo y con OHLA People Matter Cuatro Casas y bueno un placer estar rodeado de un montón de grandes profesionales de la función de compensación y beneficios bueno en relación con lo que estamos comentando de la transparencia salarial bueno lo comentabais lo hablabais que la transparencia salarial al final va más allá de la transparencia que está en relación con la equidad de género por decirlo de alguna manera y que se nos está imponiendo pues desde diferentes regulaciones a muchas compañías obligaciones en este sentido ¿no? la ley 5.2021 la nueva circular de la CNMV que cambia también el informe anual de remuneraciones de los consejeros el propio Real Decreto 902.2020 bueno pues son todo medidas normativas que nos están obligando que nos están imponiendo obligaciones cada vez más en este sentido ¿no? bueno a mí siempre me gusta decir que las políticas retributivas tienen que ser equitativas no igualitarias ¿no? pero bueno ahí estamos peleando con toda esta materia que nos ha traído pues muchísimas obligaciones desde el punto de vista administrativo y burocrático ¿no? y bueno esperando que se publique la herramienta para la valoración de los puestos de trabajo que creo que iba a caer por esta semana más o menos y también esa guía técnica para las auditorías retributivas nada muchísimas gracias José Ángel y fíjate hay una cosa Victoria te pregunto fíjate antes Jaime ha comentado un par de veces acerca de la importancia de la comunicación desde tu punto de vista hasta dónde debe de llegar la empresa en bueno pues esta transparencia comunicación de su política de compensación como expertas hasta dónde fuera a eso sí que es súper gallego es muy de consultor depende la respuesta depende pero sí es verdad que depende de muchos factores pero al mismo tiempo también ahora que estabais hablando de transparencia que es una obligación por otro lado pero es una obligación normativa pero también es cierto que cada vez está todo mucho más abierto o sea que también el cómo ahora funcionan las cosas nos tiene que que obligar a ser más abiertos en lo que en cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas así y la importancia de que de que todos los profesionales en la organización entiendan lo que lo que se desarrolla porque además es una forma de tratarles como personas adultas que lo pueden entender perfectamente y que además puede lograr mucho y lo hemos visto en estos últimos años que la la información bien explicada argumentada y lógica de por sí sino desde un punto de vista de negocio desde un punto de vista más humano de cada una de las personas pues lo único que trae son beneficios pero lo que os digo no solamente la normativa sino también el que todo es mucho más abierto y que además las nuevas generaciones comparten absolutamente todo nos tienen que obligar a ir hacia ahí pero en las empresas pues depende cuál sea su cultura y su estilo de comunicación por un lado pero también en cómo tengan bien sólidas esas políticas y esas prácticas porque contar cosas que no estás tú del todo seguro es peor el remedio que la enfermedad entonces hay distintas fases para llegar a hacer un class door y bueno y hay empresas en Estados Unidos que absolutamente lo publican en su página o en su intranet y todo el mundo conoce desde te pago esto y tienes estos elementos y ya está no te cuento más hasta es todo abierto para todo el mundo pues hay un campo en el que tenemos que trabajar y ahí además no solamente recursos humanos y compensación sino los propios managers gestores de los equipos que participan también tienen que entenderlo muy bien y saber explicarlo fenomenal oye nos quedan cuatro minutos y os doy entonces os hago una pregunta no podéis tener más de un minuto es decir Jaime te dejo elegir entre hablar porque fíjate si no nos tiene un poquito más de tiempo a mí me hubiera gustado preguntarte o bien acerca de la compensación a largo plazo porque la tenemos identificada como una de las tendencias en un momento donde la sostenibilidad de los planes de pensiones bueno están un poquito tal ahí vale o la segunda cosa es la compensación del trabajo a distancia del trabajo a distancia internacional son dos cosas que hemos coge la que tú crees que hoy en el business perdón yo me inclinaría por la primera pero cubro las dos en el minuto fenomenal dos elementos si sigamos a largo plazo que hemos identificado los beneficios LTIP los launch incentive plans que normalmente tenían un periodo de vengo superior o a partir de tres años la pandemia nos ha demostrado que a lo mejor esa ruptura del periodo de vengo pues no es primero plantea un problema jurídico y luego que no es entendida desde el punto de vista del directivo trabajador tenemos una herramienta o tenemos un diseño que es algo híbrido de vengos parciales en ese periodo de tres años de tal forma que el trabajador la persona del siglo XXI que lo que quiere es también recompensas inmediatas y entenderlo puede ir viendo cómo se venga esa retribución segundo elemento el tema de planes de pensiones seguros colectivos de vida la previsión social complementaria que complemente el sistema público de pensiones que a largo plazo vemos que no es sostenible en las sesiones que hemos mantenido con los diferentes responsables de compensación y beneficios uno de los elementos digamos comunes es la alta valoración que tienen los trabajadores de los planes de pensiones o de seguros colectivos de vida pero también en el sector público es así creo que es también un reto que tenemos en el futuro que va a estar muy determinado por la regulación que nos den los poderes públicos tanto desde el punto de vista de los beneficios fiscales que eso ya se está modificando incluso desde la obligación de establecer planes de pensiones en ciertos sectores emulando el modelo que tiene en Reino Unido y que el ministro Escribá ya lo ha apuntado en alguna ocasión lo segundo que es y es que no quería dejar de contarlo porque creo que fue el pistoletazo de salida de este proyecto en el artículo que escribimos en ORH con Maite que al final era un poco quimérico o utópico que es lo de los salarios en la nube es verdad que el teletrabajo ha venido para quedarse quizá no tanto como esperábamos tras la pandemia pero si hacemos una foto a día de hoy y la comparamos con enero de 2019 desde luego el teletrabajo está y seguramente evolucione esto va a romper la determinación del salario no tanto vinculada al costo de vida del centro de trabajo de la empresa bueno pues quizá no va a haber una catarsis pero sí que se va a evolucionar y aquí uno de los agentes que todavía no había salido en nuestra conversación y que seguro que también tendrá algo que decir son los representantes legales de los trabajadores de los sindicatos y esa capacidad que tienen para negociar y esto tampoco en el corto medio plazo va a desaparecer entonces también hay un elemento de comunicación hacia ellos es decir necesitamos fórmulas más flexibles porque yo ahora puedo contratar no a una persona en Madrid sino a puedo contratar en Cádiz en París en Nueva York porque el teletrabajo es 100% o sea el trabajo es 100% en modo remoto en teletrabajo muchísimas gracias Jaime y última pregunta Victoria además súper difícil que es atracción de talento o sea la tensión de atraer talento de los llamados wage workers de perfiles tecnológicos se habla muchísimo de esa falta del shortage o sea de la carencia de perfiles adecuados bueno de alguna manera eso está inflacionando bueno pues está inflacionando los salarios o sea ¿cómo crees tú que se puede contrarrestar ese efecto seductor de ofrecer propuestas salariales por encima del mercado con propuestas salariales que posiblemente bueno pues estén un poquito más equilibradas ¿no? ¿hay manera o no? Sí porque tenemos elementos distintos con los que jugar lo que hablábamos al principio ese mix de elementos es lo que no se nos puede olvidar que no solo es dinerario ¿no? no es solamente la retribución fija y la variable con la que podemos contar y precisamente si es verdad que ahora estamos en guerra de talentos sobre todo en algunos colectivos también es cierto que quizás para atraer para retener a ciertos colectivos igual tenemos que poner los recursos económicos que tengamos en ese aspecto pero también jugar con otros muchos que además hay muchos estudios que antes hablabas de la gran rotación que está habiendo en el mundo no tanto en España pero en Estados Unidos sí que se están moviendo muchas personas si lo que nos dicen es que no se mueven tanto por dinero como tal sino por otros elementos menos tangibles a lo mejor pero que tienen que ver mucho más con trabajar en un sitio en una empresa que tenga un propósito que su trabajo tenga un propósito o que se sientan escuchados o que se sientan parte de un equipo de una comunicación a pesar de trabajar en remoto o en entornos más híbridos el ser escuchados el ser reconocidos el tener pues como decía Nacho ¿no? otro tipo de beneficios tenemos muchos elementos con los que jugar que no inflacionen a lo mejor nuestros costes salariales pero que necesitan también a lo mejor un poco de innovación o creatividad para ponerlos en marcha a lo mejor Victoria oye pues si Nacho tienes un sí, sí yo quería apuntar al final es que estoy 100% de acuerdo con lo que habéis dicho los dos entonces no me resistía a hablar nosotros al final somos una empresa tecnológica donde el mayor talento que tenemos o la mayor parte de la plantilla concretamente son perfiles tecnológicos y justo nosotros estamos yendo muy en línea a lo que tú comentabas Jaime de empezar a crear paquetes retributivos en base al tipo de trabajo o al modelo ¿no? porque como tú decías realmente cada uno valora una cosa diferente entonces oye los perfiles tecnológicos pues prefieren trabajar más tiempo desde casa ¿no? algo que vemos nosotros nosotros no tenemos una alta rotación en tecnología y va muy relacionado con lo que decías el trabajar por un propósito ¿no? el trabajar por un cambio el trabajar porque tienen un sistema diferente de la gestión de su día a día de poder tomar decisiones y sobre todo yo creo que algo que empiezan a demandar mucho es la posibilidad de crear ellos de que lo que crean es algo suyo es su bebé entonces 100% de acuerdo y totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho de que los paquetes de compensación cambiarán en base al modelo que sea si es un modelo híbrido un modelo oficina o un modelo en remoto nosotros ya los estamos creando de hecho oye yo Maite por nuestra parte o sea simplemente porque tenemos que terminar la sesión por respeto a a todos los que estáis aquí y a los que nos están escuchando el 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 volveros a agradecer lo decíamos al principio no voy a hacer otra vez el repaso de a quien agradecemos sentiros todos agradecidísimos para nosotros y espero que para vosotros ha sido una gozada el poder trabajar en un informe de este tipo fijaos a mí ese elemento de co-creación y la de todos los debates que hemos podido ir teniendo con vosotros realmente enriquecen muchísimo el dúo ese que perdonarme que vuelvo a nombrar que os decía antes no de de bueno de tratar realmente de unir la innovación en recursos humanos fijaos que hemos hablado de cosas seguramente según que empresas dicen que hacen estos tíos hablando de personalización transparencia salarial donde van bueno pues la vinculación de esa innovación en recursos humanos con el marco jurídico realmente nos parece que sería otra tendencia lo que pasa es que un poquito más amplia entonces simplemente Maite agradecerte tu outstanding como siempre trabajo y por nuestra parte abro el nombre de todos pero encantados y muchísimas gracias yo estaba pensando que a lo mejor te ficho para presentar eventos porque lo haces genial de verdad así ya tengo recambio tengo una voz ¿verdad? bueno bueno radiofónica va a cerrar cantando una novia que se lo se enamoró de mi voz pues sobrejo muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias a los que habéis colaborado en este estudio a los que os habéis conectado que os decía antes habéis sido muchos y os pasaremos por supuesto la información del informe que veréis que es pues diferente en fondo y en forma que eso también es importante diferentes formatos para que el aprendizaje una de las tendencias que habéis comentado aquí pues también sea efectivo realmente muchas gracias a todos que tengáis un muy buen día y a seguir cuidándose que no está la cosa como para dejar esto por ahí perdido ¿vale? gracias 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 por ver el video.